Ya en el siglo XVI, los conocimientos médicos de los antiguos mexicanos sorprendieron a Hernán Cortés, que se vio obligado a escribirle al rey de España, no es necesario que nos envíen médicos europeos, aquí los indígenas son más eficaces. Los aztecas, una tribu estoica y guerrera que habitaba en el centro de un lago sobre una isla pantanosa llena de serpientes y mosquitos, construyeron su fabulosa capital, Tenochtitlán, como Venecia, sobre el agua. En la capital del México moderno, 20.000 personas por semana alivian sus males en un centro espiritualista. Bienvenido sea el corazón, en un libro bendito de gracia, como has estado hermano, más mejorado. Lo que hacemos nosotros esto directamente, no sé si todos lo hagamos, pero en mi concepto y en mi práctica que he tenido, siempre me he acostumbrado que cuando hay un tumor como esto, no paso el huevo por encima del tumor, sino agarro la palma de mi mano para no lastimar el tumor. Y por medio de la palma de la mano se extraen las porquerías del tumor. Eso cuando es artificial o un mal puesto, digamos, un maleficio. La persona que viene enferma y tiene buena voluntad, cura nomás que venga con fe. Así podrá estar muy mala, pero si viene con fe y con confianza, se compone. ¿Y a qué planta es la que utiliza para hacer el baño? Es la hoja de zapote blanco. Nosotros sabemos ahora que las propiedades para bajar la tensión del zapote blanco son opuestas aquí a los efectos hipertensores del baño de vapor. Doctor, ¿usted cree que debiera haber una colaboración entre la medicina tradicional y la medicina oficial? Sí, debería haberla. Sí, debería haberla. Mucho se puede aprovechar de la medicina tradicional. Mucho de lo que se ha dejado atrás se ha despreciado. Se puede, todavía se puede alcanzar a recoger esos datos y poderlos aplicar a la medicina oficial. Hay pacientes que uno definitivamente no puede tratarlo. Ya quisiera uno como médico resolver así lo que resuelve la medicina tradicional. No sé en qué forma lo resuelve, pero lo resuelve.